Por instrucción del INAI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe entregar versión pública de los documentos denominados Ficha Técnica de Diagnóstico C4 Iguala Año 2011 y Ficha Técnica de Diagnóstico C4 Chilpancingo Año 2011, que contienen información sobre la participación de instituciones del Gobierno Federal en la atención de los reportes delictivos y o llamadas de emergencia. Este asunto fue atendido por la ponencia del comisionado Óscar Guerrafort. Con respecto a la sustitución del documento en el cual se explica la forma en que operan los servicios de atención de las llamadas de emergencia del 066, señaló que dicha información tiene el carácter de reservada de conformidad con los causales previstas en el artículo 13, fracción 1, 4 y 5 de la ley federal en la materia, pues consideró que existen elementos objetivos que permiten determinar que su difusión podría comprometer la seguridad pública, se podría en riesgo la vida, la seguridad o salud de los ciudadanos o de los elementos policiales y causar un perjuicio a las actividades de prevención o persecución del delito. Para el análisis de esta resolución, el INAE revisó el contenido de las dos fichas técnicas referidas, de donde se pudo advertir que efectivamente se encuentra información que podría vulnerar las capacidades operativas y logísticas que se atienden en el número de emergencia. Sin embargo, el comisionado Guerra expuso que no toda la información contenida en los manuales debe reservarse. Por lo cual, se propone modificar la respuesta impugnada y ordenar la publicidad de la información relacionada con, para ser muy específicos, la ubicación de los C4, la cual ya es de acceso público, uno puede encontrarla en las páginas de internet y saber exactamente dónde está el C4 de Chilpancingo y de Iguala, digamos, se clasifica información que ya es pública. Aunado a la anterior, se localizó información que corresponde a datos personales que sí deben ser clasificados como confidenciales. Por lo anterior, el Pleno del INAE modificó la respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y le instruyó a entregar la versión pública de los documentos testando únicamente la información señalada.